Música Amigos bienvenidos a otro video mas de El Cito Juega Y hoy estamos jugando aquí con los soldados de plástico Encontramos una aplicación Que se llama Stop Motion Para hacer como Películas o Cortos de De videos Y vamos a empezar a hacer Videos cortos con Soldados de plástico o con otras cosas ¿Verdad Jercito? A ver como es que vas a hacer Voy a hacer un video Ajá Así Así le tomas Una foto No muy cerca Y después le pujas este botón Y después Si quieres así Y después Es de puras fotos ¿Verdad? Se tiene que tomar muchas fotos para poder hacer el video También así Así que esto lleva mucho tiempo A ver como nos sale Y aquí vamos a hacer un corto de puros soldaditos de plástico Aquí tenemos muchos También aquí Aquí podías poder ver el video Si Ahí es donde se edita todo ¿Verdad? Y aquí le puedes bajar la velocidad La velocidad Ajá Ajá Llega hasta un momento Ah ya ya Ok A ver vamos a ver como nos queda Mi ejercito va a estar editando Ya está aprendiendo ejercito a hacer todo eso Aquí tenemos muchos soldados de varios colores Y todavía tenemos los de más allá ¿Verdad los soldados? Los que venían con los zombies Ajá Ah ok Lo vamos a encontrar Y lo vamos a traer para acá Mira ahí está una mosca Mira ¿Qué? Ahí está ¿Qué está haciendo ahí como Como el soldado? Mira quizás el soldado no se bañó Quizás la mosca Mira Y no se va Mira 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 estoy bien cerquita Ahí está mira Quizás está diciendo Yo quiero salir Yo quiero salir en el video Quiero salir en el video Sí mira A ver si le Si le logramos ver De qué color son sus ojos Mira mira Ahí está No se cayó Es que Es que no está viva Ah sí Sí está viva Se fue Se fue Ok a ver cómo nos queda esto Ok bye Nos vemos en un próximo video Bye Bye Soldados Formación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!